Nuestro operador logístico, el Triunfo SAS, es una empresa legalmente constituida, dedicada a la operación portuaria y logística en los centros de distribución en el Distrito de Buenaventura. Contamos con la siguiente infraestructura para la ejecución de nuestras operaciones en el traslado y almacenamiento de mercancía. Una zona logística de 20.000 m2 Tres cobertizos con 8.000 m2 para realizar distribución física de la mercancía Una bodega cerrada de 2.000 m2 con muelle de operación de cargue y descargue Una flota de tractocamiones propios para el servicio urbano de contenedores y de carga suelta Servicio de manipulación de contenedores llenos a través de Re-Stackers Montacargas de diferentes capacidades, además de las pólizas de operaciones adecuadas Nuestros clientes son atendidos por un personal debidamente calificado y capacitado en el manejo de la carga, siguiendo todas las normas de seguridad exigidas. Nuestro principal objetivo es brindarle un proceso revestido de total cumplimiento y seguridad, como también un servicio óptimo y oportuno, fortalecido con una buena actitud y atención al cliente. Manejamos productos y mercancías como vidrios, cerámicas, resinas PET, maderas, perfilería, láminas de hierro, productos estivados, carga general, químicos y alimentos. Para mayor tranquilidad de nuestros clientes, la mercancía transportada por los vehículos del operador se encuentra amparada por una póliza que permite tener cobertura durante el desarrollo de nuestras operaciones por cualquier eventualidad. Asimismo, para atender nuestras operaciones de retiro y entrega de contenedores, operamos las 24 horas del día con el constante empeño de ser cada vez mejor para convertirnos en el aliado que su empresa necesita.